¡Vamos! 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 Si ella me llama yo le contesto Se aparta y ve un mensaje testo Donde tú quieras, como tú quieras Cuando tú quieras, yo estoy dispuesto Vamos a redarnos en una loca aventura Noche de alcohol, noche de travesura Tomo una copa, tomo otra copa Y se dejó con mi chica loca Me vuelve loco cuando se pone agresiva Loca mental, sexy, atrevida Tomo una copa, tomo otra copa Y se dejó con mi chica loca ¿Qué? ¡Ey! Esta noche te vi haber ¡Ey! Y contigo aparecís Ey, esta noche te voy a ver Ey, y contigo amanecer Si ella me llama yo le contesto Se aparta y da un mensaje testo Donde tú quieras, como tú quieras Cuando tú quieras, yo estoy dispuesto Vamos a retarnos en una loca aventura Noche de alcohol, noche de travesura Toma una copa, toma otra copa Y se dejó con mi chica loca Me vuelve loco cuando se pone agresiva Lo que haces tan sexy, atrevida Toma una copa, toma otra copa Y se dejó con mi chica loca Ey, esta noche te voy a ver Ey, y contigo amanecer Ey, esta noche te voy a ver Ey, y contigo amanecer Y se da pena Nothe day planner haiyoruz ¡Fueron cálp are you greatest! ¡Fueron cálp are usados! ¡Fueron cálp are usados!!! Gracias por ver el video.